Música Hola Bueno, el vídeo de hoy Ya aviso que va a ser un poco Melancólico, es un poco triste Nos da pena, realmente Que haya llegado el momento de hacer este vídeo Pero, bueno, es así Y oye, tiene también su lado positivo Aunque yo sé que da pena, igual que os da pena a vosotros También nos da pena a nosotras Lógicamente, sí, nos da Pero... cosilla Pero la vida es una... hay que evolucionar Bichetillos, bueno, supongo que ya os imaginaréis Por el título del vídeo o lo que sea Venimos aquí para decir adiós A lo que ha sido hasta ahora El mundo de mía, cinco años Cinco años, tío, justo A ver, hoy es 14, ¿no? Pues el 17 de febrero Del 2017 Publicamos nuestro primer vídeo Justo cinco años Un lustro Cinco años aquí, es que es increíble ¡Hola, bichetes! Somos Dana y Maribel Queremos que nos acompañéis en esta nueva aventura No me cubre la piel A ver, espérate Newton, ven Único, especial Optimismo Alegría de vivir Mi niño va a ser mamá Estoy obligada a tomarse un tranquilo así O sea, llevo un colador O sea, llevo un colador ¡Míralo! ¡Sí, lo mejor! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Mucho amor! ¡Y bueno! Es cuando nunca me han comprado Dana, no puedo estar más orgullosa de ti, cariño De verdad Eres la obra de mi vida Y bueno, decimos adiós A lo que hasta ahora Ha sido durante cinco años el mundo de mía Pero no decimos adiós al canal Eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Este canal no va a desaparecer Para nada, en absoluto Los que queráis seguir quedándoos aquí Ya de antemano Os damos las gracias completamente Totalmente O sea, conseguirás vayarnos Bueno, y a los que os vayáis también Os damos las gracias Por supuesto Por todo el tiempo Que nos habéis acompañado en esta aventura Al final para nosotros el mundo de mía Ha significado No... Es que... Bueno, todo O sea, no me salen las palabras Porque realmente para nosotros El mundo de mía ha sido una forma de vida Es el origen de... De todos nuestros sueños que han venido luego Todo empezó ahí Es el origen de todo, o sea... Y... Y bueno, ya ha sido una etapa preciosa Realmente fue lo primero que hicimos Subir un vídeo a YouTube No teníamos ni cuentas de Instagram No, no, nada No teníamos nada Estaba embarazada de siete meses Vale, cual Y me acuerdo Aún recuerdo ese primer vídeo ¿Vale? Que me da vergüenza hasta recordarlo Siempre lo digo Pero es que... Porque es un bonito Es un... Mira, estaba grabando Tiempo a la cámara Se escucha Hombre, bueno, normal Nosotras súper nerviosas Y hay una frase que siempre recuerdo Que en el primer vídeo Creo que lo dices tú Dices ¿Os imagináis que acabamos siendo Una gran familia, no sé qué? Y yo te digo Sí, bueno, ya veremos Qué fuerte Qué fuerte Me encanta ver ese vídeo Porque representa como la inocencia De cuando empezamos Esto empezó para vosotras Con muchísima ilusión Yo me acuerdo El camino de Santiago Que Mía era súper bebé O sea, que llevábamos meses El que hice con Eva Sí Y todos los días decía Por favor, que me pueda dedicar a esto Que me pueda dedicar a esto Que me pueda dedicar a esto Claro, estaba en el paro Yo era estudiante No trabajábamos Y se me acababa el paro Claro Y decíamos Porfa, un suelo Aunque sea entre las dos Y ya vamos tirando Tal, pero nos gustaba tanto Lo que hacíamos Que era como Porfa, que me pueda ganar la vida Con esto Aunque sea lo mínimo ¿Sabes? Sí, lo justo, justo Lo justo Yo lo ponía todos los días No sé cómo fue Pero recuerdo perfectamente Puestro análisis Que subimos Y parecía Que el botón de YouTube Sabía que eran manchados O sea Que se creían que éramos novias Te lo juro Se creían que éramos novias O sea, os creíais Que éramos novias Y empezó a suscribirse Muchísima gente Nació Mía Eh, hostia tío Es que es muy fuerte Vamos a la playa No, que ya estás lista Hola 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 Y la amo Hola 100.000 de chata No podemos estar más orgullosas De esta familia Oh, qué bonita ¿Cuántos dueñitos tienes? Uno ¡Nos vemos en Nueva York! ¿No es un bichete? Sí, sí Es un bichete ¡Qué listo eres, papá Noel! ¡Es que papá Noel lo sabe todo! Lo recordamos con muchísimo 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 cariño Bueno Hay recuerdos Espectaculares Toda nuestra vida Nos habéis acompañado En toda esta aventura Habéis visto crecer a Mía Pasito a pasito Cada logro Al final yo creo que nosotros Hemos tenido como dos O sea, dos etapas de vida Y en una etapa de nuestra vida Que ha sido Bueno, para mí La más importante de mi vida Sin duda Que fue hace cinco años Cuando empezó todo esto Coincidió con el nacimiento de Mía Entonces para mí Ha sido Estos cinco años A mí me ha cambiado la vida Completamente Sí Y nació Mía Y con Mía vino El mundo de Mía Y todo lo que esto ha englobado Que es mucho más allá Y que va mucho más allá De un canal de YouTube Esto ha traído tantísimas cosas después Tantas vivencias Que yo de verdad Las quedadas No, todo Todo Las firmas de libros Cuando nuestra profesión Escribirlo Sacarlo Todo Los momentos que hemos vivido con Mía La fajita El frijolito Es que todo O sea, ha sido como ir creciendo juntos Y siempre nos hemos sentido como tan acompañada No sé Ha sido una experiencia De vida Que nos ha marcado Por supuesto O sea, ha sido increíble Que nunca vamos a olvidarlo Y bueno Ha llegado un momento De cambio En el que nuestra vida ha cambiado Mía ya tiene 5 años Sí Va al colegio Al final En esta trayectoria Yo me quedo con todo lo positivo Que nos ha pasado Que es el 99% Y sobre todo Las oportunidades Que vosotros Nos habéis dado Gracias a esto Y gracias a haber empezado Algún día a subir un vídeo Hoy tenemos un espectáculo De ahora o nunca Que nos hace Que es un sueño Para que no es un sueño Luego nació Escupiendo el purpurina Que es un canal Que sigue ahí Y que estamos a tope Y que nos encanta Y disfrutamos muchísimo Más un plan de risa Y tal Ha ido muchas cosas O sea Evolucionazo ¡Chao! ¡Me lo han quitado! ¡Ya me lo han quitado! ¿Cómo estás, Mía? ¡Casi! 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 ¡Te ha gustado, Mía! ¡Casi! 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 ¿Sientes miedo? Un poco Es que te crees que tengo 20 años Y tengo 48 Voy a hacer También quiero decir Motivos, ¿no? Porque, obviamente, estamos diciendo todo lo emotivo Y todo desde el corazón, ¿no? Lo que ha supuesto esto para nosotras Pero entonces, ¿por qué? Nosotras siempre hemos dicho que la gran fortuna para nosotras de este trabajo Es tener la sensación de que no estás trabajando porque te flipa lo que haces Totalmente Y para mí es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida ¿Sí? Completamente Y ya llevamos un tiempo, meses, meses, ¿eh? Porque esto no se toma del día a la mañana No, ha sido un proceso mental Ya llevamos meses Ya llevamos meses, que además se habrá notado Porque hemos distanciado ya mucho de un vídeo a otro Que no nos apetecía seguir grabando ese tipo de contenido Totalmente Que no nos sentíamos cómodas ¿Y qué contamos? Porque ya sé que no hace falta que contemos nada especial Que vosotros al final queréis ver nuestra vida y nuestro día a día Pero al final la realidad es que Minuchi ha ido un poco marcando los tiempos de todo esto Porque al final nosotras empezamos y Mía acababa de nacer Y no nos arrepentimos, ¿eh? De nada de lo que hemos hecho O sea, que bueno, yo por lo menos, yo no me arrepiento de absolutamente nada Pero, claro, llevar cinco años en esto también te abre los ojos a otras realidades y a otras cosas Y en el tema de Mía, que insisto, y lo digo por aquí Mía va a seguir presente en vuestras vidas, si vosotros queréis Porque en el instalar en el mundo de Mía voy a empezar a subir vlogs Ya has hecho uno, súper chulo Ya tengo uno y que bueno, pues espero que os guste Entonces Minuchi va a seguir, va a seguir con historias O si nos vamos de viaje con Mía, va a salir Mía Quiero decir, habrá un vlog en este canal Aunque ya no se llame el mundo de Mía Si nos vamos de viaje, haremos un vlog con Mía Eso no hay problema, ¿vale? Nada es radical Pero Mía ya tiene cinco años Para el colegio, tiene una vida, pues digamos, más estable Y no es una vida rutinaria en ese sentido relacionado con Mía Entonces, hay un momento que a nosotras nos agobia crear ese contenido Pensamos que ya no vamos a aportar un contenido de calidad en ese ámbito familiar Que las personas evolucionamos, que esto hay gente que lo lleva mal, ¿eh? Pues habéis cambiado, claro que hemos cambiado Y nuestra vida cambió Y yo os pregunto, ¿y vosotros no cambiáis? Claro, es que las personas evolucionamos Bueno, bichetes, nos han echado del centro comercial Lo nunca he visto, increíble, ¿verdad, Nana? Sí, sí que nos hemos venido Aquí, hola chicos Bichetes unidos jamás serán vencidos Es muy chiquitito Pero es casi todo Claro, porque es un bebé ¡Bueno, se llama Galo! ¿Quieres mucho a Mía? Sí Y a mí también ¿Cómo se llama tu profe? ¡Dea! ¡Bebé! ¡Ay, mi bebé! Tienes un contenido que habíamos perdido el entusiasmo de grabarlo Totalmente Nosotras también Es que hay que ser sinceros Yo ahora trabajo mucho de coach Todos los días en mi casa Y grabar un vídeo durante 24 horas de rutina diaria Se nos ha complicado por circunstancias tanto personales como de Mía Como de que ya no nos entusiasma todos los días crear ese tipo de contenido Hemos llegado a la decisión de que el mundo de Mía como tal Ya no va a ser así Es decir, este ya no va a ser un canal de blogs diarios No vamos a subir un blog a la semana Este canal va a seguir, de hecho la semana que viene se estrena la nueva era del canal Vais a tener el primer vídeo que espero que os guste Espero que nos deis la oportunidad Pues oye, de ir mejorando Porque al final va a ser un terreno nuevo para nosotras Y de ir mejorando poco a poco Seguimos siendo las mismas tontas motivadas del primer vídeo Porque eso es así Y quien nos conoce lo sabe Simplemente Le hemos dejado de ver el sentido En nuestro caso particular A tener que seguir estar con la cámara 24 horas grabando Tanto lo que hace Miluchi y sobre todo Ese es el primer, por lo menos para mi el principal motivo Para mi también Como nuestra vida personal Que por circunstancias se nos hace realmente difícil Casi imposible, diría yo Y al final creo que preferimos dar un contenido que de verdad nos apetezca hacer Como escupiendo purpurina nos pasa Vamos a algún sitio a probar algún restaurante Y es como guay, que guay A ver, sabes Y nos gusta mucho Ahora como venimos de grabar uno Descupiendo purpurina Nos lo pasamos bomba Y al final lo grabas Pues que son, tres horas Sí Y lo disfrutas mucho Y yo lo puedo compaginar también No sabemos que nombre va a tener este canal Porque realmente es una sex Va a ser una nueva Un nuevo contenido De vídeos Que tenemos muchas ideas Y creemos que puede ser muy guay Darnos un poco de tiempo Tal vez el primer vídeo no es la repera Pero vamos a ir mejorando Y creo que puede ser un contenido muy guay Y muy divertido No sabemos que nombre va a tener No tenemos ni idea Pero ni puñetera Ni idea ¿Vale? Porque en un principio este canal Se iba a transformar en un canal de viajes Y se iba a llamar Bichetes on the road Que nos encanta Estaba clarísimo Pero claro, tampoco podemos ir a viajar Todas las semanas Personalmente también Por circunstancias personales Ese contenido que era el que íbamos a hacer No podemos hacerlo Cuando podamos hacerlo Lo haremos Sí Hoy en día Esta es nuestra máxima ilusión Pero hoy en día eso es inviable Entonces este contenido No sabemos como llamarlo No lo sabemos O sea, quiero decir Que creo que voy a dejar el mismo nombre del canal Y cita lo que hago Hombre, hasta que tengamos un nombre Si os ocurre algo, por favor Dadnos feedback Que el Instagram se queda igual El mundo de mía Todo igual No, el Instagram no se mueve nada Además Va a ser familiar Va a ser familiar Va a salir mía Tanto en historias como en fotos Como en uno a la semana Un blog semanal a la semana Os voy a subir allí En mi gtv Aquí en Youtube Molaría encontrar un nombre Sí, porque no le pega ahora Lo que vamos a hacer Si hay que cambiar la cabecera Tengo que volver a empezar Intro, todo, todo Volver a empezar Por favor, dadnos ideas Porque sabemos lo que vamos a grabar Pero no como se puede llamar Emoción, muchas merdes, muchas ganas Mucha alegría Están trabajando sobre ella Nuestra casa Nuestra casa, nuestra casa Nuestra casa Auxilio, mata a mí Que sos nuestro sincero Y tres Y tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estamos muy agradecidas que millones de gracias por haber formado parte de nuestra vida que os hemos sentido literal como familia bueno que van a seguir formando parte espero al mundo de Mia a ver todo, nuestro día a día el crecimiento de Mia que sé que nos hemos sentido muy queridas muy acompañadas, muy apoyadas a día de hoy cada cosa nueva que sacamos o cada proyecto que sacamos como los espectáculos de ahora nunca en la acogida yo no tomo palabras, es espectacular para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, o sea a mi el mundo de Mia me ha cambiado la vida completamente inolvidable, vamos de las mejores cosas que me han pasado en mi vida la mejor decisión que pudimos tomar ese día, o sea de verdad lo mejor que pudimos hacer, ha sido increíble que es algo que nunca voy a olvidar y que por supuesto es un vídeo triste pero no muy triste porque vamos a estar aquí dando el rollo todavía yo creo que os lo vais a pasar bien yo creo que os lo vais a pasar bien yo tengo muchas esperanzas yo creo que nos vamos a reir mucho que al final de eso se trata, que veáis los vídeos y que os entretengáis y que nosotros nos lo pasamos bien y lo hagamos con pasión y gan a partir de ahora va a haber un vídeo a la semana en escupiendo purpurina y un vídeo a la semana aquí, ¿vale? todas las semanas dos vídeos y luego los he instado porque sabéis que estamos siempre super activos ahí hablando, que nos he apoyado con las personas así que, nada bichetes, que millones de gracias un millón de gracias, de verdad sigáis ahora en esta nueva aventura y que nos digáis si os gusta o no que nos ayudéis con el nombre, por favor, que estamos muy perdidas y que hoy más que nunca os mandamos mucho, 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 muchísimo amor a borde bueno esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y sea el primero de muchos más juntos estaría bien que formáramos una gran familia de bichetes bueno, eso ya lo veremos bichetes, estamos aquí oye, pues con cuatro personas de nada que han venido a vernos atención a lo que veis por ahi o sea brutal gracias, de verdad gracias gracias, de verdad Nos vemos el próximo día en esta nueva etapa, no sé dónde, pero la semana que viene aquí estaremos, queremos. ¡Gracias!